¡Están viendo a Copla Kids! Gira y gira, manos al aire, gira y gira, nunca pares, gira y gira, todo el día, gira y gira, ¡tú es señal! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Rock and roll, da un pasito, rock and roll, mueve un pie, rock and roll, únete, rock and roll, baila junto a mí. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Baila el ritmo arriba y abajo, baila el ritmo dando vueltas, baila el ritmo lado a lado, baila el ritmo de izquierda a derecha. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Rumba, rumba, no te pares, abre tus ojos para estar despierto, cha cha cha, ya lo has pillado, baila, baila sin parar. ¡Qué increíbles pasos de baile! ¡Mira cómo sigues el ritmo! ¡Un, dos, tres! ¡Ey, hey, hey! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Hurray! ¡Faroso! ¡Cuál es mi mamita que me quita mi popo! ¡Cantando debajo del agua! ¡Cuando la rana salió a cantar, vino la mosca y la hizo callar! La mosca, la rana que estaba sentada, cantando debajo del agua. Cuando la mosca salió a cantar, vino la araña y la hizo callar. La araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada, cantando debajo del agua. Cuando la araña salió a cantar, vino el león y la hizo callar. El león, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada, cantando debajo del agua. Cuando el león salió a cantar, vino el loro y lo hizo callar. El loro, el león, el león, la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada, cantando debajo del agua. Cuando el loro salió a cantar, vino el pulpo y lo hizo callar. El pulpo, el loro, el loro, el león, el león, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada, cantando debajo del agua. Cuando el pulpo salió a cantar, vino el búho y lo hizo callar. El búho, el pulpo, el pulpo, el loro, el loro, el león, el león, a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el búho salió a cantar, vino el pez y lo hizo callar El pez, al búho, el búho, el pulpo, el pulpo, el loro, el loro, el león, el león, a la araña, la araña, la mosca, la mosca, la rana que estaba sentada cantando debajo del agua Cuando el pez salió a cantar Vino el ratón y lo hizo callar ¡Shh! A la víbora, víbora de la mar De la mar, por aquí pueden pasar Los de adelante corren mucho Y los de atrás se quedarán Tras, 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 tras Una mexicana que frutas vendía Ciruela, chabacano, melón y sandía Verbena, verbena, jardín de matatena Verbena, verbena, jardín de matatena Campanita de oro, déjame pasar Con todos mis hijos, menos el de atrás Tras, 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 tras Será melón, será sandía, será la vieja del otro día Vía, 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 vía A la víbora, víbora de la mar De la mar, por aquí pueden pasar Los de adelante corren mucho Y los de atrás se quedarán Tras, 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 tras Una mexicana que frutas vendía Ciruela, chabacano, melón y sandía Verbena, verbena, jardín de matatena Verbena, verbena, jardín de matatena Campanita de oro, déjame pasar Con todos mis hijos, menos el de atrás Tras, 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 tras Será melón, será sandía, será la vieja del otro día Día, 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 día Cuando el reloj marca la una Las calaveras salen de su tumba Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las dos Las calaveras tienen mucha tos Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las tres Las calaveras saludan con los pies Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las cuatro Las calaveras dibujan garabatos Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las seis Las calaveras chequean su face Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las siete Las calaveras tapan el retrete Chumbalaca, 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 chumbalaca Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras se comen un bizcocho Chúbalaca, chúbala, chúbalaca, chúbalaca, chúbala Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras miran como llueve Chúbalaca, chúbalaca, chúbala, chúbalaca, chúbala Cuando el reloj marca las 10, las calaveras cantan en inglés. Cuando el reloj marca las 11, las calaveras se pintan en color bronce. Cuando el reloj marca las 12, las calaveras no se reconocen. Cuando el reloj marca la 1, las calaveras vuelven a su tumba. ¡Gracias! Puh, Puh. Puuuu, ¿quién eres tú? Puh, Puh, ¿quién eres tú? ¿Un fantasma? ¿Una barba? ¿Un gato negro? ¿Una araña? ¿Un monstruo? ¿¡Un murciélago!? Puh, Puh, ¿quién eres tú? ¡Bú! ¡Bú! ¿Quién eres tú? Una bruja, un vampiro, un ataúd roto, una momia, un zombi, un duende maligno ¡Bú! ¡Bú! ¿Quién eres tú? ¡Bú! ¡Bú! ¿Quién eres tú? Una oscura sombra, una mansión embrujada, un cementerio ¡Un espermante esqueleto! ¡Bum! ¡Bum! ¿Quién está ahí? ¡Están a punto de agarrarte! ¡Feliz Halloween! ¡Familia Dedo Tiburón! Papacito Tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamacita Tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Abuelita Tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Abuelita Tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebecito Tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Familia Feliz de Tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Pim Pong es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jamón Pim Pong siempre se peina con peine de marfín Y aunque se hace tirones, no llora ni hace así Pim Pong dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong Pim Pong es un muñeco muy guapo de cartón Se le lava la carita con agua y con jabón Pim Pong siempre se peina con peine de marfín Y aunque se hace tirones, no llora ni hace así Pim Pong dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Pim Pong, Pim Pong, Pong, Pong Una cucaracha pinta, le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra, a pasar la temporada Un capitán de marina, que vino en una fragata Entre varios onecitos, trajo al de la cucaracha La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta Dinero para gastar Oigan con gusto estos versos, escuchen con atención Ya la pobre cucaracha, no consigue ni un tostón Todo se ha puesto muy caro, con esta revolución Venden la leche por onzas, y por gramos de carbón La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Dinero para gastar Una cucaracha pinta, le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra, a pasar la temporada Un capitán de marina, que vino en una fragata Entre varios onecitos, trajo al de la cucaracha La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta Dinero para gastar Oigan con gusto estos versos, escuchen con atención Ya la pobre cucaracha, no consigue ni un tostón Todo se ha puesto muy caro, con esta revolución Venden la leche por onzas, y por gramos de carbón La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Dinero para gastar Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marrón, miau, 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 miau Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Por si quieres ser casado Marrón, miau, 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 miau Por si quieres ser casado Con una gata morena Sobrina de un gato pardo Marrón, miau, 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 miau Sobrina de un gato pardo De contento que se ha puesto Se ha caído del tejado Marrón, miau, miau, miau Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El rabo y el espinazo Marrón, miau, 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 miau El rabo y el espinazo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Marrón, miau, miau, miau Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Marrón, miau, 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 miau El gato ha resucitado Por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato Marrón, miau, miau, miau Siete vidas tiene un gato Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Un elefante se columpiaba Sobre la tela de una araña Y como veía que resistía Fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se columpiaban Sobre la tela de una araña Y como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se columpiaban Sobre la tela de una araña Y como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se columpiaban Sobre la tela de una araña Y como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se columpiaban Sobre la tela de una araña Y como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Seis elefantes se columpiaban Sobre la tela de una araña Y como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Siete elefantes se columpiaban Sobre la tela de una araña Y como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Ocho elefantes se columpiaban Sobre la tela de una araña Y como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Nueve elefantes se columpiaban Sobre la tela de una araña Y como veían que resistía Fueron a llamar a otro elefante Diez elefantes se columpiaban Sobre la tela de una araña Y como veían que resistía No sabían que resistía, fueron a llamar a otro elefante Caminando por el monte Aníbal Caminando por el monte Aníbal Caminando por el monte, caminando por el monte Caminando por el monte Aníbal Cantando ay, 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 yupi, yupi, eh Cantando ay, 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 yupi, yupi, eh Cantando ay, 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 yupi, yupi, ay, ay, yupi, yupi, eh Paseando a seis caballos, aquí está Paseando a seis caballos, aquí está Paseando a seis caballos, paseando a seis caballos, paseando a seis caballos, aquí está Cantando ay, ay, yupi, yupi, eh Cantando ay, 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 yupi, yupi, eh Vestida de azul y rosa Aníbal Vestida de azul y rosa Aníbal Vestida de azul y rosa Aníbal Cantando ay, ay, yupi, yupi, eh Cantando ay, ay, yupi, yupi, eh Cantando ay, 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 yupi, yupi, ay, ay, yupi, yupi, eh Comiéndose un helado, aquí está Comiéndose un helado, aquí está Comiéndose un helado, un helado de turrón Comiéndose un helado, aquí está Cantando ay, ay, yupi, yupi, eh Cantando ay, ay, yupi, yupi, eh Cantando ay, ay, yupi, yupi, ay, ay, yupi, yupi, eh Vayamos al espacio Volemos por nuestro espacio Somos un sistema solar genial Hay ocho planetas Mercurio es caliente, muy caliente Está muy cerca del sol Venus es azul, muy azul Y es muy divertido La Tierra tiene agua, montañas y árboles Es muy bonita, sí Marte es rojo, muy muy rojo Y el agua se ha congelado Vayamos al espacio Volemos por nuestro espacio Somos un sistema solar genial Hay ocho planetas Júpiter es grande, muy muy grande No hay planeta mayor Saturno es bonito, con muchos anillos Te encantará mirarlo El siguiente es Urano Es muy brillante y está un poco de lado El último es Neptuno Muy muy lejano Con nubes super gigantes Vayamos al espacio Volemos por nuestro espacio Somos un sistema solar genial Hay ocho planetas Hay ocho planetas M-A-N-G-O 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 Que se llama Mango A Mango le gusta jugar y bailar Y comer muchas bananas M-A-N-G 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 Que se llama mango Le gusta colgarse de los árboles Y trepar por todas partes M-A-N 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 Que se llama mango Siempre está haciendo sus trucos Y a veces no le sale M-A-N 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 Que se llama mango A nivel y mango Siempre andan juntos por ahí M-A-N M-A-N-G M-A-N-G Que se llama mango Ani y Ben Tienen un amigo Que se llama mango M-A-N-G M-A-N-G Que se llama mango M-A-N-G M-A-N-G La pongo en la bañera Para que nade al fin Bebe mucha agua Y come el jabón Y se mete en la cama con Pompas en la boca Pompas 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 Pomp Y empieza a roncar Hasta que se despierta Y mira alrededor ¿Dónde están las pompas? Se pregunta Bob Pompas, pompas, pompas Pompas, pompas, pompas Pompas, pompas, pompas Pompas, pompas, pom Pompas, pompas, pompas Pompas, pompas, pompas Pompas, pompas, pompas Pompas, pompas, pom Pompas, pompas, pompas Yo tengo dos tortugas Una Tim y otra Bob Las pongo en la bañera Y nadan un montón Juegan en el agua La pasan genial Explotan las pompas Es sensacional ¡Nos gustan las! Pompas, pompas, pompas 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 Tengo una tortuga que se llama Tim La pongo en la bañera para que nade al fin Bebe mucha agua y come el jabón Y se mete en la cama con pompas en la boca Pompas, pompas, pompas Tengo otra tortuga esta se llama Bob La pongo en la cama y empieza a roncar Hasta que se despierta y mira alrededor ¿Dónde están las pompas? Se pregunta Bob Pompas, pompas, pompas Pompas, pompas, pompas Pompas, pompas, pompas Pompas, pompas, pompas Yo tengo dos tortugas, una Tim y otra Bob Las pongo en la bañera y nadan un montón Juegan en el agua, la pasan genial Explotan las pompas, es sensacional ¡Nos gustan las! Pompas, 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 pompas Pompas, 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 pompas Así es como nos lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes Así es como nos lavamos los dientes por las mañanas Así es como nos arreglamos, nos arreglamos, nos arreglamos Así es como nos arreglamos antes de ir abajo Así es como desayunamos, desayunamos, desayunamos Así es como desayunamos por las mañanas Así jugamos con la pelota, con la pelota, con la pelota Así jugamos con la pelota, juntos en el jardín Así es como hacemos las tareas, las tareas, las tareas Así es como hacemos las tareas, las tareas del hogar Así limpiamos la habitación, la habitación, la habitación Así limpiamos la habitación y encontramos cosas Así nos vamos a dormir, a dormir, a dormir Así nos vamos a dormir para poder madrugar Si te tropiezas y desordenas Di perdón, perdón Si te tropiezas y desordenas Di perdón, perdón Si te tropiezas y desordenas No hay razón para estar triste Si te tropiezas y desordenas Di perdón, perdón Cuando pidas siempre pide por favor Por favor Por favor Cuando pidas siempre pide por favor Por favor Cuando pidas siempre pide con paciencia al que le pides Cuando pides pide siempre por favor Por favor Si alguien se encuentra en apuros Ayúdale ¡Muy bien! Si alguien te ayuda en algo ¡Na las gracias! ¡Gracias! Si alguien te ayuda en algo ¡Na las gracias! ¡Gracias! Si alguien te ayuda en algo ¡Na las gracias! Mientras tanto, si alguien te ayuda en algo, da las gracias. ¡Gracias! Si estornudas muy fuerte, discúlpate. ¡Disculpa! Si estornudas muy fuerte, discúlpate. ¡Disculpa! Si estornudas muy, muy fuerte, te disculpas con la gente. Si estornudas muy fuerte, discúlpate. ¡Disculpa! Este es el juego del calentamiento Hay que seguir la orden del sargento Este es el juego del calentamiento Hay que seguir la orden del sargento ¡Pinetes! ¡A la carga! Una mano, la otra Un pie, el otro Este es el juego del calentamiento Hay que seguir la orden del sargento ¡Pinetes! ¡A la carga! Una mano, la otra Un pie, el otro La cabeza, la cadera Los hombros, el cuerpo Este es el juego del calentamiento Hay que seguir la orden del sargento Este es el juego del calentamiento Hay que seguir la orden del sargento Este es el juego del calentamiento Hay que seguir la orden del sargento Y metes a la carga Una mano, la otra Un pie, el otro La cabeza, la cadera Los hombros, el cuerpo Jugaremos en el bosque Mientras el lobo no está Porque si el lobo aparece A todos nos comerá Lobo, lobo, ¿estás ahí? ¡Ah! ¡Me estoy levantando! Jugaremos en el bosque Mientras el lobo no está Porque si el lobo aparece A todos nos comerá Lobo, lobo, ¿estás ahí? ¡Me estoy fallando! Jugaremos en el bosque Mientras el lobo no está Porque si el lobo aparece A todos nos comerá Lobo, lobo, ¿estás ahí? ¡Me estoy vistiendo! Jugaremos en el bosque Mientras el lobo no está Porque si el lobo aparece A todos nos comerá Lobo, lobo, ¿estás ahí? ¡Me estoy lavando los dientes! ¡Ah! Jugaremos en el bosque Mientras el lobo no está Porque si el lobo aparece A todos nos comerá Lobo, lobo, ¿estás ahí? ¡Me estoy poniendo los zapatos! Jugaremos en el bosque Mientras el lobo no está Porque si el lobo aparece A todos nos comerá Lobo, lobo, ¿estás ahí? Mmm, busco mis llaves Jugaremos en el bosque Mientras el lobo no está Porque si el lobo aparece A todos nos comerá Lobo, lobo, ¿estás ahí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja! Yo tengo un castillo Matarile, rile, rile Yo tengo un castillo Matarile, rile, rile ¡Chimpón! ¿Dónde están las llaves? Matarile, rile, rile ¿Dónde están las llaves? Matarile, rile, ron ¡Chimpón! En el fondo del mar Matarile, rile, rile En el fondo del mar Matarile, rile, ron ¡Chimpón! ¿Quién irá a buscarlas? Matarile, rile, rile ¿Quién irá a buscarlas? Matarile, rile, ron ¡Chimpón! Irá Margarita Matarile, rile, rile Irá Margarita Matarile, rile, ron ¡Chimpón! ¿Qué oficio le pondrá Matarile, rile, rile ¿Qué oficio le pondrá Matarile, rile, ron ¡Chimpón! Le pondremos peinador Matarile, rile, rile Le pondremos peinador Matarile, rile, ron ¡Chimpón! Este oficio tiene multa Matarile, rile, rile Este oficio tiene multa Matarile, rile, ron ¡Chimpón! Matarile, rile Cuá 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 Seis patitos Que un día como ti Gorditos, flaquitos, bonitos Vi Había un patito Con la pluma especial Que a todos guiaba con su cuac, 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 cuac Que a todos guiaba con su cuac, cuac, cuac Fueron al río a nadar porque a los papitos les gusta jugar Y el patito con la pluma especial a todos guiaba con su cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac A todos guiaba con su cuac, cuac, cuac Volviendo a casa después de nadar cansados estaban de tanto jugar Y el patito con la pluma especial a todos guiaba con su cuac, 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 cuac A todos guiaba con su cuac, cuac, cuac A todos guiaba con su cuac, 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 cuac A la víbora, víbora de la mar De la mar, por aquí pueden pasar Flows de adelante corren mucho Y los de atrás se quedarán Tras, 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 tras Una mexicana que frutas vendía Ciruela, chavacano, melón y sandía Verbena, verbena, jardín de matatena Verbena, verbena, jardín de matatena Campanita de oro, déjame pasar Con todos mis hijos, menos el de atrás Tras, 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 tras Será melón, será sandía Será la vieja del otro día Día, 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 día A la víbora, víbora de la mar De la mar, por aquí pueden pasar Los de adelante corren mucho Los de adelante corren mucho Y los de atrás se quedarán Tras, 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 tras Una mexicana que frutas vendía Ciruela, chavacano, melón y sandía Verbena, verbena, jardín de matatena Verbena, verbena, jardín de matatena Campanita de oro, déjame pasar Con todos mis hijos, menos el de atrás Tras, 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 tras Será melón, será sandía Será la vieja del otro día Día, 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 día Anoche tuve un sueño Un dulce sueño fue Había muchos helados De vainilla, fresa y chocolate Sueño con helados De lunes a domingo Un dulce sueño que Puedes disfrutar conmigo Así que fui a la tienda Y me pedí el helado más rico Lo comí muy deprisa Los helados son Una delicia Sueño con helados De lunes a domingo Un dulce sueño que Puedes disfrutar conmigo 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 Muévanse, muévanse, entonces se movieron y uno se cayó. ¡Nueve! Eran nueve en la cama y el pequeño se quejó. Muévanse, muévanse, entonces se movieron y uno se cayó. ¡Ocho! Eran ocho en la cama y el pequeño se quejó. ¡Muévanse, muévanse, entonces se movieron y uno se cayó. ¡Siete! Eran siete en la cama y el pequeño se quejó. ¡Muévanse, muévanse, entonces se movieron y uno se cayó. ¡Seis! Eran seis en la cama y el pequeño se quejó. ¡Muévanse, muévanse, muévanse, entonces se movieron y uno se cayó. ¡Cinco! Eran cinco en la cama y el pequeño se quejó. ¡Muévanse, muévanse, 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 entonces se movieron y uno se cayó. ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama y el pequeño se quejó. ¡Muévanse, muévanse, 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 entonces se movieron y uno se cayó. ¡Tres! Eran tres en la cama y el pequeño se quejó. ¡Muévanse, muévanse, 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 entonces se movieron y uno se cayó. ¡Dos! Eran dos en la cama y el pequeño se quejó. ¡Muévanse, muévanse, muévanse, entonces se movieron y uno se cayó. ¡Uno! Era uno en la cama y el pequeño mencionó. ¡Buenas noches! ¡Cucú, cucú, cantaba la rana! ¡Cucú, cucú, cucú, debajo del agua! ¡Cucú, cucú, cucú, pasó un caballero! ¡Cucú, cucú, cucú, con capa y sombrero! ¡Cucú, cucú, cucú, pasó una señora! ¡Cucú, cucú, con traje de cola! ¡Cucú, cucú, cucú, pasó un marinero! ¡Cucú, cucú, cucú, vendiendo florero! ¡Cucú, cucú, cucú, pidióle un ramito! ¡Cucú, cucú, cucú, y no se lo dieron! ¡Cucú, cucú, cucú, se puso a llorar! ¡Cucú, cucú, 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 cantaba la rana! ¡Cucú, cucú, cucú, debajo del agua! ¡Cucú, cucú, cucú, pasó un caballero! ¡Cucú, cucú, cucú, con capa y sombrero! ¡Cucú, cucú, cucú, pasó una señora! ¡Cucú, cucú, cucú, con traje de cola! ¡Cucú, cucú, cucú, pasó un marinero! ¡Cucú, cucú, cucú, vendiendo florero! ¡Cucú, cucú, cucú, pidióle un ramito! ¡Cucú, cucú, 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 y sí se lo dieron! ¡Cucú, cucú, cucú, se puso a cantar! En mi pequeño jardín prométeme que no te reirás No tengo ni una flor, ni una planta tengo yo Ahora mismo voy a empezar a plantar y a cultivar Un poco de sol, un poco de agua pronto tú verás ¡Una piña, dos piñas, tres piñas y cuatro! Cinco piñas, seis piñas, siete piñas, tengo yo ¡Una piña, dos piñas, tres piñas y cuatro! ¡Cinco piñas, seis piñas, siete piñas tengo yo! En mi pequeño huerto prométeme que no te reirás No tengo ningún árbol ni una planta tengo yo Ahora mismo voy a empezar a plantar y a cultivar Un poco de sol, un poco de agua pronto tú verás Una manzana, dos manzanas, tres manzanas y cuatro Cinco manzanas, seis manzanas, siete manzanas hay Una manzana, dos manzanas, tres manzanas y cuatro Cinco manzanas, seis manzanas, siete manzanas hay En mi pequeña granja prométeme que no te reirás No tengo ni una flor ni una planta tengo yo Ahora mismo voy a empezar a plantar y a cultivar Un poco de sol, un poco de agua pronto tú verás Una patata, dos patatas, tres patatas y cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas hay Una patata, dos patatas, tres patatas y cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas hay Un cocherito Leré me dijo anoche Leré que sí quería Leré montar en coche Leré Y yo le dije Leré con gran salero Leré no quiero coche Leré que me mareo Leré que yo prefiero Leré Siempre ir andando Leré y con mi perro Leré me voy riendo Leré y ya en casa Leré Hago una tarta Leré y a la cama Leré voy encantada Leré si no me duermo Leré tendré que contar Leré Diez elefantes Leré o cien ovejas Leré Un cocherito Leré me dijo anoche Leré que sí quería Leré montar en coche Leré Y yo le dije Leré con gran salero Leré no quiero coche Leré que me mareo Leré que yo prefiero Leré Siempre ir andando Leré y con mi perro Leré me voy riendo Leré y ya en casa Leré Hago una tarta Leré ir a la cama Leré voy encantada Leré si no me duermo Leré tendré que contar Leré Diez elefantes Leré o cien ovejas Leré Diez elefantes Leré Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesul La saqué a paseo y se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dé jarabe con un tenedor Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Ánimas benditas me arrodillo yo Tengo una muñeca vestida de azul Zapatitos blancos y gorro de piel La saqué a paseo y se me constipó La tengo en la cama con mucho dolor Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo ¡Guau, Ani! ¡Cómo me apetece este viaje! ¡Sí! ¡Va a ser fantástico! ¡Ahí está el autobús! ¡Quién conduce es Mango! ¿Quién iba a ser? ¡Me encanta Mango! Las ruedas del autobús rodando van rodando van rodando van Las ruedas del autobús rodando van todo el día Eddie el Yeti dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eddie el Yeti dice ¿Qué pasa? Todo el día Los limpio parabrisas hacen swish, 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 swish Los limpio parabrisas hacen swish, 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 todo el día Hola a todos los monstruos estáis invitados a mi fiesta ¡Vamos todos juntos! Vlad en el bustizo Soy un vampiro, un vampiro, un vampiro Vlad en el bustizo Soy un vampiro Todo el día La bocina del autobús hace honk 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 La bocina del autobús hace honk 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 Todo el día Enrique en el bustizo Soy un chupacabras 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 Enrique en el bustizo Soy un chupacabras Todo el día Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Todo el día Frank en el bustizo Me gusta Pukki Me gusta Pukki Me gusta Pukki Frank en el bustizo Me gusta Pukki Todo el día Frank Tu cabeza Deja de hacer eso mango Deja de hacer eso mango Me estoy mareando Frank Se te cayó la cabeza Siiii Vaya ola de ropa A surfear Sam en el bustizo Me gusta surfear Me gusta surfear Me gusta surfear Me gusta surfear Sam en el bustizo Me gusta surfear Todo el día Ven en el bustizo Me encanta el autobús Ir en autobús Autobús Ven en el bustizo Me encanta el autobús Todo el día Mango en el bustizo Bananá 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 Mango en el bustizo Bananá Todo el día Ani en el bustizo Son los mejores Son los mejores Son los mejores Son los mejores Ani en el bustizo Son los mejores Todo el día Todo el mundo en el bustizo Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero Todo el mundo en el bus dice Yo te quiero todo el día Las ruedas del autobús robando van Robando van, robando van Las ruedas del autobús robando van Todo el día ¡Eh! ¡Mira! ¡Ahí está la parada! ¡Ha sido el mejor viaje de mi vida! ¡Ahí está la parada! Jackie, Jackie Sí, papá Comiendo dulces No, papá ¿Estás segura? Sí, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, mamá Comiendo galletas No, mamá No, mamá ¿Estás seguro? Sí, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Jackie, Jackie Sí, mamá Comiendo tarta No, mamá No, mamá ¿Estás segura? Sí, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Adiós Pa, 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 pa Sí, Johnny Ja, ja, ja Comiendo pastel No, ja, ja ¿Estás seguro? No, ja, ja No, ja No, ja, ja No, ja, ja No, ja, ja Abre tu boca Abre tu boca Hey, mamá Adiós 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 Adiós